¡Pirate el del gorro! Hoy nos echan de la radio. No, que no se ve. Se ve luego por internet. Bueno, pero nos está viendo la gente ahora. ¿Qué nos traes, Piri, mi amor? Marcos Diego Palacios, el rey de los espacios. ¡Pirate el del gorro! Como he comentado algo antes, pues he cambiado un poco mi faceta de... Ahora, porque el coco siempre te está dando vueltas. Y ahora me dedico un poquito así a la pintura. Estoy empezando. No penséis que esto es de pintar, porque esto es de cambiar la tinta de la impresora. Pero es que hubo un día que estaba defecando y al limpiarme, pues vi algo allí que me decía tú tienes que exponerte. Entonces estoy empezando a hacer cuadros de heces, cuadros de mierda. ¡Oh, puta! Aquí he traído... Ojalá, se está parada. No es por si acaso. ¿De mierda? ¿Pero huelen? No huelen, que están ya secados. ¿Pero de qué están hechos? ¿De qué están hechos? Piri, ¿de qué están hechos? Aquí tenemos el pulpo... De un pulpo que me salió un día de... Oye, pues... Aquí tengo las montañas de Montserrat. Todo es no quererte despegar del mundo del show. Yo no quise que me hiciera spoilers del todo. Aquí el perrito, que me han dicho que me ha salido muy gordo. El perrito. El arte le sale de dentro. No huele, ¿eh? No, porque está topado. Porque llevas maceración secando en el balcón. Luego tengo el fantasma. Silvia, dejamos las horas de arte aquí en la radio, ¿no? Para que las vean mañana. Y el que más me gusta, que es el pajarillo. El gorrión. A ver, a ver. Ese gorrión es muy feo, tío. Es horroroso, es de mirada. ¡Es feo, tío! ¡Eso qué es! ¡Eso da mucho asco! A ver si lo haces tú con el culo. El gorrión palomino. El gorrión palomino. Esto es una pequeña muestra de lo que estoy ahora, pues, haciendo. Pero, escucha, mirada, ¿esto cómo lo haces? ¿Te pasas el papel por ahí o...? No, claro, yo me limpio. Esto es una pasada, tío. Vas pillando un poco de técnica, porque a lo primero todos los dibujos son iguales porque siempre te limpias igual. Luego ya poco a poco retorces un poco el papel. El papel le va. Para que salga... ¡Hostia, qué bueno! ¡Caca de pirata esto! ¡Es caca de pirata repasada con un rotulador! Esto es impresionante. No, no, pero ya te limpias con intención y todo, ¿eh? Hombre, claro. Porque, a ver, el pulpo era fácil, pero el perro... Hombre, fácil, fácil tampoco es, ¿eh? Que tienes que darle el belugo allí, vueltas a la cabeza cuando te has limpiado, a ver qué sale de ahí. El pulpo, bueno, pero me refiero que todos... Pulpos te pueden salir muchos, ¿no? Pero, hostia, perros... Pues el perro es que cuando lo vi... La mujer la tengo negra. Cuando lo vi lo tuve que esconder porque lo escondo. Cuando me limpio lo escondo porque la otra si no me lo estira. Digo, este es buenísimo. A mí me gusta mucho esto. A mí se me han ido todas las preguntas que no tenía que hacer. Y bueno, en casa tengo alguno más que otro. Yo no tenía que preguntar cosas sobre vuestra actualidad, vuestros momentos. Por cierto, tengo aquí café para muy café. Silvia se está muriendo. Hombre, es que a ver... Tengo aquí dos reliquias para... Tú haces canciones guarras y yo hago el guarro. Ya sabéis que soy muy bizarro. Sigue siendo un guarro, pero haciendo otro tipo de arte. Claro. Oye, pero esto puede... Esto, de verdad, esto tiene mucho futuro, ¿eh? Yo... Yo lo veo. Me ha molado mucho. Esto lo de García Villarán. Y oye... Lo veo, lo veo. Por eso he seguido haciéndolo. Si no, no los haría. Cuadros de mierda. Una vez que haga la exposición, a vosotros os regalaré uno. No hace falta que lo compré ni nada. Bueno, lo pondría arriba en la mesita, no. Mira, tengo aquí comprados en mercadillo los primeros discos de Oscar Boles y del Art Triste. ¿Vale? A quien nos llame o nos deje un comentario o nos lo pida, al primero o la primera, se los regalamos. Porque yo los compré por un euro. Porque dije, hostia, que esto no lo encuentra nadie. ¿Que lo compraste? Los compré, ¿eh? Porque ya no los... Ya están descatalogados, ya no lo tenéis. Pero eso vale dinero, padre. ¿Esto lo has comprado? Sí. Esto lo regalé, padre, hombre. ¿A dónde lo has comprado? En el mercadillo de los viernes de Tarragona, la ronda. Así precintado. Tú se lo vendiste a alguien con tu corazón y tu alma y tu alma. Y lo has dado en un lote para que lo compre. No, ese lo regalé. O sea, se ha levantado un pavo. ¿Cómo que se ha levantado un pavo? Eso lo regalaba, esos discos yo. Si hice una tosta de mi copia, todavía tengo mi casa. Yo lo vi en Tarragona en el mercadillo y dije, compro uno, como también conseguí, pues, el... Pero qué tonto era haberme pedido. Si yo tengo en casa un montón todavía. Bueno, pues es igual. El mío de hacerlo al pirata, que quiero que haga un cuadro. Aún está chibiando. Chibi a comer a padrino millonario.